La arquitecta es urbanista, egresada de la Universidad Católica de Colombia, es maestra por la UNAM en el campo de análisis de la teoría de la historia, experta del SDSN México, en la Iniciativa de las Naciones Unidas para Observar y Colaborar en la Agenda 2030, es especialista en arquitectura y urbanismo social, y comunitario, resiliente y sostenible, gestora social y ha trabajado en redes estratégicamente con asociaciones civiles, organizaciones no gubernamentales, dependencia de gobierno, instituciones académicas, empresas privadas, para lograr objetivos comunes, económicamente apoyando a los grupos sociales, con trabajo de empoderamiento empresarial, empoderamiento de género y ambiental. También es especialista en arquitectura bioclimática, ecotecnias y en procesos de educación ambiental. Además es autora de la metodología ESPIRA, que es la que nos va a contar el día de hoy. Así que por favor reciban con un fuerte aplauso a la arquitecta Paola Viviana. Hola, buenas tardes. Yo sé que la lluvia asusta un poco, sobre todo en lugares donde no llueve mucho y baja un poco la temperatura, hasta a mí que vengo, o nací en Bogotá y crecí en Bogotá, donde llueve mucho, a pesar de que llevo 22 años, bueno, 23 ya para finales de este mes viviendo en Ciudad de México. Y bueno, vengo a presentarles un poco la metodología que diseñé. No la diseñé por azares del destino, sino la diseñé a partir del sismo y por todas las problemáticas que me tocó vivir a partir del sismo. En el sismo me integré a ayudar durante dos años en una de las zonas más afectadas de Ciudad de México, que fue San Gregorio, Atrapulco, en Xochimilco. Y a pesar de que estuve ahí dos años, solo logré construir una casa. Esa es mi triste historia. Y después de esos dos años me senté a reflexionar porque después de dos años, y a pesar de haber hablado con gobierno, con la comunidad, con las asociaciones civiles, me senté con dos grupos o dos asociaciones civiles a reflexionar qué era lo que había pasado. O sea, después de haber movido tantos hilos, yo siendo profesora de la UNAM, haber diseñado con los estudiantes más de 40 viviendas. Esas viviendas se quedaron guardadas en el buro de las casas de las personas, ¿no? Y no se vale, ¿no? Porque se dijo, se ayudó, pero no se ayudó porque esas viviendas están ahí guardadas, los planos, ¿no? Entonces me di cuenta que la falla era que no sabemos trabajar en equipo. Era una falla muy grande, ¿no? Entre todos. No solo a nivel de disciplina, sino a nivel también de actores. Entonces eso me llevó, precisamente en pandemia, cuando empezó la pandemia y me vi encerrada en la casa, a sentarme a escribir y a ordenar todos los procesos que tenía en la cabeza. Y de ahí pues nació la metodología ESPIRA. Que el objetivo es impulsar la participación comunitaria, de alguna manera, dentro de los actores sociales. Esto es un poco la reseña de por qué nació la metodología, por qué me senté a escribirla y a ordenarla. Y de alguna manera el objetivo es empezar a generar hábitats adecuados para la vida cotidiana, que es otra reflexión muy fuerte, ¿no? La vida cotidiana trasciende y nosotros empezamos a generar cosas que no están de acuerdo con la vida cotidiana, ¿no? Dentro de estos hábitats de la vida cotidiana intervenimos todos. O sea, no es una labor de arquitectos o de urbanistas, como las personas creen, sino intervienen abogados que construyen normatividades, que generan leyes, ¿no? Los arquitectos, desde luego, pues ellos creen que diseñan, pero en realidad solo diseñan un 30%, porque el otro 70% se genera de manera irregular. Estamos hablando de que las personas generan su propio hábitat, ¿no? Estamos hablando de esa ciudad que crece irregularmente, por una necesidad que el gobierno o las entidades públicas no son capaces de generar, ¿no? Y entonces, realmente todos empezamos a generar el hábitat cotidiano de una manera como podemos, ¿no? Entonces, realmente este hábitat cotidiano hay que se trata, pues, de nuestra vida cotidiana. De ir a nuestros sitios de trabajo, de ir a nuestros sitios de estudio, de transitar con nuestras mascotas, de transitar con nuestros hijos, de ir a nuestras compras. ¿Esto también cambia en las diapositivas? ¡Oh, qué maravilla! Esto, de ir a nuestras compras, de subirnos a los transportes públicos, ¿no? Y de caminar, ¿no? Esto ustedes aquí me supongo que no lo ven, pero pues nosotros en Ciudad de México lo vemos a diario, ¿no? Este caminar, ahorita les estaba platicando, es que nos tardamos con Josué de venir de la Ciudad de México aquí como una hora, quince minutos, pero yo me tardé de mi casa para llegar a Tasqueña dos horas. O sea, me tardé más en llegar a Tasqueña que lo que me tardé en el camión para llegar aquí a Cuernavaca, ¿no? Esta es la vida cotidiana. Pero espera que creo que tengo que darle aquí continuar para que identifique el... Bueno, y entonces vienen dos cosas importantes. ¿Qué se construye primero? ¿El hábitat o las cotidianidades? ¿O las cotidianidades construyen el hábitat? ¿No? Hay una relación inmensa entre esas cosas, ¿no? A veces primero se construyen los hábitats y luego vienen las cotidianidades. A veces primero vienen las cotidianidades y luego se construyen los hábitats, ¿no? Y luego viene otra cuestión importante, que es esto, las necesidades y las responsabilidades, ¿no? Todos exigimos cosas, pero esas cosas que exigimos vienen con responsabilidad respecto a lo que se va exigiendo, ¿no? Es cuando exigimos nuestros derechos, ¿no? Todos sabemos que tenemos unos ciertos derechos, exigimos nuestro derecho a la vivienda, nuestro derecho a la salud, pero esos derechos vienen con unas corresponsabilidades, ¿no? Y nunca hablamos de esas corresponsabilidades o esas responsabilidades que adquirimos cuando adquirimos esos derechos, ¿no? Y entonces todos estos dos, estos dos circuitos, porque son circuitos, o estas dos correlaciones, son el soporte de estos espacios de las vidas cotidianas, ¿no? Y luego vienen las dimensiones en las que vivimos. Vivimos en una dimensión individual, ay, perdón. Vivimos en una dimensión individual, que es nuestro ser, ¿no? Que es el que siempre le damos prioridad, ¿no? Nosotros somos más importantes que los demás, pero este ser siempre tiene relación con otros seres, y luego estos seres viven en un entorno sociocultural, ¿no? Este entorno sociocultural es que seamos aceptados por un grupo, y para ser aceptados en ese grupo tenemos que vivir dentro de unas normas o dentro de unas estructuras de poder que dictan esas normas, ¿no? Y eso tenemos que ser claros porque estos tres, estas tres dimensiones son las que marcan también esas dos correlaciones que les acabo de marcar, ¿no? Estas relaciones de hábitat y cotidianidades y necesidades y responsabilidades. Y entonces, desde luego, cada escala va marcando estas dos correlaciones, ¿no? Cada escala personal marca unas necesidades personales con unas responsabilidades. Estas escalas comunitarias también marcan unas necesidades particulares con unas responsabilidades particulares, ¿no? Y luego hay una escala territorial, que es el territorio donde se van enmarcando estas tres escalas, ¿no? Y aquí es donde empiezo a mostrar un poquito de qué se trata la metodología para mostrarla. Voy a mostrar ya aplicada la metodología un poquito para entenderla. La voy a explicar en tres casos. Voy a irme moviendo entre los tres casos un poquito para la aplicación. Uno es el caso de Xochimilco, donde se bajó un presupuesto participativo para la remodelación del Panteón de San Gregorio Atrapulco. Es un panteón comunitario, que además tiene toda una pelea para que no se pierda ese valor comunitario y no sea parte de los panteones de la Ciudad de México, sino siga teniendo esa característica de comunitario, o sea, le siga perteneciendo al pueblo. En ese panteón solo se entierran personas del pueblo. Se logró bajar tres millones de pesos para la remodelación del panteón, gracias un poco a la metodología y a la estructura de diseño que se llevó con la metodología. El segundo caso es, se hizo un diseño participativo para el Parque La Sauceda en el estado de Sonora. Y el tercer caso es en Atizapán, de Zaragoza, que ahorita, este es el primer parque que se hace con diseño participativo, con la metodología, y pues ahorita me acaban de dar una coordinación gracias a la implementación de la participación comunitaria. Un poco lo que les platicaba, toda la metodología se trata un poco de empezar a unir a todos los actores para el trabajo en conjunto. Siempre va a haber un líder entre los actores, que es el que busca, digamos, el objetivo en particular. Ese líder a veces es la comunidad, por ejemplo, en el caso de Xochimilco fue la comunidad la que lideró el proyecto, en el caso de Sonora fue el estado, en el caso de Atizapán fue el municipio. Siempre va a haber un líder, y ese líder va a ser el que convoca a todos los demás actores. Pero la idea es empezar a tejer redes. O sea, la idea es que todos empiecen a trabajar por un objetivo en común. Y la metodología, un poco de lo que se trata, es la producción de este hábitat cotidiano y el mejoramiento a través de herramientas metodológicas que favorezcan la vinculación y fomenten ambientes proactivos. Porque de alguna manera el actor que empezó con la iniciativa no tiene que estar ahí siempre, se puede levantar, pero la idea es que la red se quede tejida para que el territorio siga o el hábitat se siga mejorando por sí solo. Y la idea es que todos los participantes empiecen a trabajar de manera coordinada y activamente desde sus saberes y sus visiones, ya sean disciplinares o conocimientos también, porque la comunidad no tiene disciplina, pero sí tiene saberes y esos saberes hay que respetarlos. Muchas veces, ahorita veníamos platicando, por ejemplo, de la bajada del agua que existía por una calle. Tal vez nosotros no sepamos, pero la comunidad, y si le empiezas a rascar con la comunidad, vas a empezar a entender que de pronto había ahí un río hacía muchos años y ese río probablemente alguien nos diga que era un río que existía en épocas de lluvia. Eso no lo vamos a saber las disciplinas, pero sí los saberes de la comunidad pueden empezar a tener esos saberes ya muy antiguos y es importante empezarlos a escuchar. Este trabajo o lo que está innovando es que es un trabajo corresponsable donde vamos a empezar a decirles a todos los actores bueno, estos son los beneficios que vas a obtener, pero para que obtengas estos beneficios vas a tener que hacer esto, que eso es lo que nos ha faltado a todos, o sea, todos venimos y decimos bueno, quiero mi derecho a la vivienda, pero tú dame el dinero y pues dame la vivienda ya terminada. De eso se tratan las políticas públicas de vivienda, o sea, dame la vivienda y ya, pero resulta que cuando me dan la vivienda yo la vendo porque pues no me costó nada. Cuando hay una corresponsabilidad te dices bueno, yo te voy a dar este porcentaje pero te voy a dar este porcentaje hasta que tú reúnas este otro porcentaje o te comprometes a construir. Cuando nos cuestan las cosas y eso lo sabemos los padres o nuestros hijos, pues las cosas cambian. Entonces, bueno, pues tú te voy a comprar los tenis pero tú también encárgate de conseguir el 20% de los tenis o el 30% de los tenis, ¿no? Entonces ya las cosas empiezan a cambiar. Esa es la corresponsabilidad que se empieza a manejar, ¿no? Ya sea por parte del gobierno ya sea por parte de la comunidad, ¿no? Entonces la comunidad le dice a la otra comunidad bueno, vamos a hacer el mejoramiento del parque pero vamos a tener que nosotros sembrar los árboles porque solo conseguimos los árboles, no conseguimos la mano de obra. Entonces vamos a tener que hacer faenas o vamos a tener que hacer tequios o lo que sea y vamos a tener que todos venir a sembrar los árboles, ¿no? Eso empieza y van a haber unos arquitectos que nos van a venir a ayudar y nos van a decir qué tipo de árboles vamos a sembrar porque no podemos sembrar cualquier tipo de árboles, ¿no? Esto, pero los árboles los sembramos nosotros y ellos van a decirnos cómo los sembramos y entonces vamos a obtener un beneficio, vamos a mejorar el parque pero vamos a aprender a sembrar correctamente un árbol para que nosotros lo podamos hacer en la casa. Eso ya genera un clic de que ese árbol que sembramos lo vamos a defender con nuestra vida. O sea, cada vez que alguien vaya a tirar una basurita oye, recógele porque es que ese árbol me costó sembrarlo, me quemé todo el domingo ahí sembrándolo, ¿no? Eso genera un cambio, ¿no? El trabajo pluriactoral que van a estar presentes muchos actores, ¿no? Probablemente el arquitecto del paisaje o los arquitectos del paisaje que hicieron el proyecto de restauración de las áreas verdes, el gobierno que donó los árboles, ¿no? Y que además estuvo ahí con los policías y que además de pronto fue el que dio la comida o las aguas mientras sembraban, las personas que sembraron los árboles y participaron en la faena, ¿no? El trabajo transdisciplinar, ¿no? Entre las que las señoras que sabían cómo sembrar árboles estuvieron ayudando y los técnicos y demás, ¿no? El objetivo desde luego es esto empezar a satisfacer las necesidades cotidianas y empezar a crear ciudades adecuadas como lo marca la ONU y ONU hábitat en el 2017. ¿Por qué se llama Espira? Porque cuando yo me puse a reflexionar esto había que de alguna manera tomar algo que me permitiera también generar recursos porque esto no suena muy bonito pero se necesita dinero y hay que generar recursos de alguna manera y entonces se me ocurrió que una manera de generar recursos era poder agarrarse de algo que estuviera vigente y que permitiera generar recursos de entidades para y una de esas formas era agarrarme de los ODS ¿no? Los ODS ahorita están vigentes entonces si yo me presentaba al Banco Interamericano podía decir bueno es que mi proyecto tiene o está agarrado de estos objetivos ¿no? de la Agenda 2030 y entonces por eso se llama Espira la metodología son iniciales es un acróstico significa que la metodología es sostenible ¿no? es una metodología progresiva porque se supone que si todos los actores trabajan progresivamente los hábitats van a ir cambiando va a construir hábitats habitables inclusivos resilientes y es adaptable que quiere decir que se puede adaptar a cualquier tipo de proyecto puede ser a vivienda espacios públicos y pues ya una vez la utilizaron para una campaña política ahorita van a ver cómo se va a volver adaptable ¿no? y tiene estas particularidades ¿no? siempre la metodología va a marcar unos ejes ahorita pues tiene los ejes del acróstico de espira pero cada proyecto en particular va a tener unos ejes que se van marcando ese es el primer paso hay que generar unos ejes claves que son transversales a cada uno de los proyectos luego tiene unas etapas estas etapas son inmovibles digamos que es una etapa de vinculación una etapa de diagnóstico participativo de diseño participativo y la última es una etapa de laboratorio esta etapa de laboratorio es donde ya se construyen o se hacen los proyectos llámese proyecto de espacio público llámese proyecto de vivienda llámese la campaña política como tal depende del proyecto que se esté construyendo y por último tiene estas tres dimensiones la primera dimensión es la participación de todos la segunda dimensión es el contexto el territorio donde estemos trabajando y la última son los recursos que estamos utilizando porque sin recursos no se hace nada podemos tener en el papel todo muy bonito pero si no hay recursos y a recursos no me refiero solo a dinero estoy hablando de recursos humanos recursos en la parte administrativa recursos y ahora sí también recursos financieros no el primer paso que vamos a definir como vieron es la primera parte que estaba en ahorita en la en la tablita que les mostré son los ejes de acción estos ejes siempre por para ser obligatorio tienen que ser obligatorios tienen que estar ligados a los ODS de la agenda 2030 porque eso es lo que nos va a generar de alguna manera también esa posibilidad de generar los recursos económicos entonces hay que empezar a generar o ligarlos a la agenda 2030 entonces todos nos tenemos que volver expertos en los ODS son 17 ODS pero esos 17 así son fáciles de recitar pero resulta que cada ODS tiene sub objetivos no no quiere decir que ustedes vayan hay mi el objetivo número uno no mi ciudades esto ciudades resilientes no no ese sub objetivo tiene como 10 sub objetivos no entonces nos tenemos que echar el volado de manejar que son a la final terminan siendo como 127 121 exactamente no sé el número pero tiene que estar ligado y todos se ligan entre sí o sea van así van como ligados y de pronto el primero se liga con el número 100 entonces toca empezar a hacer como el mapa mental de cómo cuáles son los que vamos a utilizar y cómo se van a ligar entre ellos digamos que por ejemplo para este caso el de Sonora se eligieron dos cuatro seis ejes en particular el primero y bueno hicimos ahí todo un diseño gráfico que tenía que ver con la parte prehispánica de Sonora de sus grupos que no no son un solo grupo aunque solo identifiquen un grupo en el imaginario colectivo de México pero son varios grupos esto el primero tenía que ser era calidad de vida el segundo era paisaje identidad regeneración esta regeneración desde luego nos hablaba en muchas partes de regeneración no solo del paisaje sino de regeneración humana de regeneración de vegetación de regeneración del mismo paisaje del parque dentro de Hermosillo ¿no? funcionalidad y cotidianidad cotidianidad era un eje muy importante porque esto Hermosillo sufre de cambios de temperaturas fuertes durante el día y durante las temporadas o sea amanece con una temperatura donde puede salir y luego al mediodía nadie puede estar afuera en la calle ¿no? entonces el elemento cotidianidad se vuelve un elemento fuertísimo no es la temperatura de aquí que todo el día puedes estar bueno sales y sientes el sol y dices ay que sol tan horrible pero les aseguro que en Hermosillo el sol no está horrible el sol es que no puedes estar en la calle tienes que estar dentro de un estado dentro de un espacio cubierto ¿no? estos ejes desde luego es súper importante definirlos ponerse de acuerdo entre los actores principales ¿cómo va a ser la definición? porque luego hay que trabajarlos con los demás actores ¿no? por ejemplo en el caso de Atizapán fueron cinco ejes bueno aquí solo aparecen tres pero fueron cinco calidad de vida inclusive aquí ya aparece la definición no son definiciones no son tesis por favor son definiciones cortas lo más clara posible va a ser para todos los actores incluyendo a la comunidad que vamos a sacar esas definiciones ahorita les explico en las etapas de vinculación la alineación del lenguaje se vuelve un elemento muy importante ¿no? el segundo eje era inclusión cotidianidad el tercer eje era sisis era identidad y el último era sostenibilidad inclusive esto se volvió muy importante en la base o se volvió un acróstico importante para el manejo de las bases de datos por ejemplo aquí la base de datos en Anatizapan se llamó sisis ¿no? y así quedó toda la base de datos el formulario sisis esto ¿no? así ya ya empiezas hasta piensas desde el principio cómo se va a manejar todo ¿no? los mapeos se vuelven sisis ¿no? aquí estamos viendo la base de datos ahorita van a ver o les voy a explicar un poco aquí no les pude poner la extensión que anda en internet porque es base de gobierno ¿no? entonces tuve que quitarles la extensión pero aquí están viendo digamos cada una de las pestañas es cada uno de los ejes cómo se armó se hizo de dos maneras esta base de datos se trabajó con talleres con la comunidad y se trabajó con una encuesta puesta en internet participaron 480 personas entre los talleres y la encuesta ¿no? entonces los datos pues pues fueron bastantes ¿no? estos pues fueron algunos de los resultados que salieron de la base de datos ya de todos los datos que se reunieron y aquí pues viene la segunda parte ya después de esto definir los los ejes digamos que esta es la parte más importante la definición de ejes luego viene la segunda parte que son la vinculación la vinculación tiene dos partes importantes una es la generación de responsabilidades aquí es donde le hacemos llegar el mensaje de mira estos son los beneficios pero estos van a ser tus responsabilidades ¿no? sin que se lea así como obligación ¿no? o sea es muy importante el mensaje ¿no? de que no se lea como tu obligación va a ser esta sino mira ¿no? y la segunda es la alineación del lenguaje aquí viene esta parte de la alineación del lenguaje esto es un poco la manera en cómo se trabaja el taller ¿no? o sea ¿qué esperas que haga por ejemplo esta parte era de los talleres de Xochimilco ¿no? ¿qué esperas que haga la alcaldía pero tú ¿qué vas a hacer por el lugar donde vives? o sea ¿no? o de la rehabilitación de los parques de la alcaldía ¿qué esperas? pero ¿tú qué estás dispuesto a hacer por esos parques de la alcaldía ¿no? ¿qué esperas de la rehabilitación de un parque en particular y qué estás dispuesto a hacer por este parque? ¿no? o este por ejemplo era el de Sonora ¿no? ¿qué has hecho hasta hoy y cómo has contribuido por el parque de la Sauceda? ¿no? ¿alguna vez has ido a recoger basura? ¿alguna vez has ido a sembrar árboles? ¿alguna vez ha sido no sé a limpiar o hacer algún taller allí para que ambiente con el medio con la Secretaría del Medio Ambiente para enseñar a los niños a cuidar el parque ¿no? ¿cómo has contribuido con las estancias públicas? ¿no? entonces aquí empiezas a mandarles preguntas claves para que ellos hagan conciencia de si han participado también si han contribuido si han llevado alguna responsabilidad ¿no? y les empiezas a dejar como opciones ¿no? en los talleres ¿no? como yo imprimo postings digamos los pongo laminados y hago que los peguen en una pared o algo ¿no? ¿alguna vez has sembrado árboles? ¿alguna vez has participado en tequios o faenas de acuerdo al término que se trabaja en el lugar? ¿alguna vez has capacitado a las personas ¿no? respecto a talleres del medio ambiente de ahorro de agua ¿no? de ahorro de energía ¿no? has organizado equipos para cuidar el parque ¿no? para recoger basura ¿no? has vigilado los recursos del parque has aportado a la autogestión del parque esto has participado en voluntariados ¿no? entonces empiezas si ves ya cambia ¿no? es que te toca hacer esto no empiezas a generar esa conciencia para luego empezarles a decir mira vamos a hacer esto con el gobierno pero ahora nos toca hacer esto y luego viene la alineación del lenguaje que se empieza a trabajar digamos que glosarios ¿no? vamos a definir entre todos estas palabras ¿no? y va a empezar a cambiar un poco las palabras que se definieron al principio pero la idea es que todos estemos hablando el mismo lenguaje porque ya ven lo que pasa en las campañas políticas ¿no? dicen vamos a hacer de esta ciudad sostenible pero sostenible para él es una cosa sostenible para él es otra cosa sostenible para él es otra cosa ¿no? de repente para la señora de la casa sostenible es poner foquitos de marranito en toda la casa y ella ya sostenible ¿no? para el que estudia ciencias de la sostenibilidad sostenible es sostenible económicamente socialmente ambientalmente y ya está hablando de otros términos ¿no? para el político nomás es el discurso y él no tiene ni idea de qué está hablando ¿no? entonces un poco aquí es empezar a hablar el mismo lenguaje ¿no? este por ejemplo fue el vocabulario que se trabajó para Tizapán ¿no? y esta era la manera en cómo se trabajaba se les ponía muchas imágenes y ellos iban poniendo les poníamos ahí calidad de vida y ellos a partir de las imágenes iban armando un collage y luego al final ya con el collage definían la palabra ¿no? calidad de vida es hacer deporte es andar en bicicleta es dormir bien es no tener estrés o preocupaciones económicas ¿no? y ya empezábamos a definir la palabra ¿no? luego viene el diagnóstico el diagnóstico es empezar a partir de los ejes a diagnosticar el territorio pero es a partir de los ejes y se generan a partir de preguntas pero esto se hace a partir de los ejes ¿qué vamos a diagnosticar? pues los ejes ¿no? la calidad de vida esto la fiscalidad de vida la identidad ¿no? entonces tanto en los talleres se trabajaron los ejes como se trabajaron en las encuestas a partir de preguntas ¿no? aquí estamos viendo un poco las preguntas que se trabajaron en el formulario en línea y las preguntas que se trabajaron en los mapeos comunitarios que son los que van a empezar a alimentar esta base de datos que les mostré al principio y que son las que dan la respuesta para luego empezar a trabajar el diseño que es el tercer punto ¿no? que también de alguna manera se trabaja en el taller y también se trabaja en la encuesta ¿no? también viene la pregunta este ya es el resultado que dio aquí ven el resultado con los ejes también ¿no? qué parte empezó a alimentar cada eje aquí pasó algo muy curioso porque el director de obras tenía pensado hacer un parque para jóvenes con un montón de juegos de estos que publicitan para jóvenes porque él creyó que eso iba a vender al municipio pero los talleres y la encuesta no dio un parque para jóvenes dio un parque para la tercera edad y para pasear a los perros y él esperó meses y por eso tuvimos tantas encuestas llenas no nos vamos a esperar 15 días más a que se llenen más encuestas porque él tenía la esperanza de que entre más encuestas se llenara él iba a encontrar la respuesta que él quería encontrar no pues entre más encuestas se llenaban más seguía aportándose a que la respuesta era otra y pues terminó siendo y tuvo que aceptar porque él ya se había comprometido a que el trabajo iba a ser lo que la comunidad dijera ¿no? y pues ese fue el resultado aquí pues estamos viendo un poco el resultado desde luego ¿qué pasa con esto? pues que la comunidad se le tuvo en cuenta no vas a tener ningún problema cuando salga el diseño cuestión que antes habían tenido con parques anteriores ¿no? que apenas salía el diseño pues venían los vecinos peleaban y el diseño se echaba para atrás y no se construía el parque ¿quién perdía? el gobierno pierde porque no hace efectivo el presupuesto la comunidad pierde porque a la final nunca se construyó el parque ¿no? y entonces a la final todos pierden ¿no? pierde también esto los que van a vender los materiales la constructora que iba a ganar el concurso no se reactiva la economía o sea a la final todos los actores terminan perdiendo ¿no? aquí pues de alguna manera ya este proyecto va a empezar en un mes a construirse ahorita están en el concurso de quién va a hacer la construcción del parque y también en eso va a participar la comunidad o sea va a estar presente dentro del proceso de quién va a construir el parque ¿no? para que se haga de manera limpia la selección de la constructora y demás bueno y gracias a este proyecto pues ahora existe una coordinación de concertación social y diseño participativo dentro del municipio de Atizapán ¿no? y por último pues viene esta parte del laboratorio que además se trata bueno este es el proyecto de Xochimilco el que les acabo demostrar aquí ya intervino por ejemplo la UNAM se hizo con apoyo de los alumnos de la UNAM porque no teníamos a la alcaldía este era un concurso que se hace no sé si saben cómo funcionan los presupuestos participativos pero de alguna manera las comunidades hacen los proyectos con la misma comunidad y luego los concursan y hay votación dentro de la misma comunidad el que gane es al que la alcaldía le suelta el presupuesto ¿no? los presupuestos más o menos están entre un millón y millón doscientos pero este proyecto fue tan exitoso pues que nos dieron tres millones de pesos el gobierno de la Ciudad de México pues nos dio muchísimo más de lo que suelen dar ¿no? pero este lo hicimos con la comunidad y pues lo hicimos con apoyo de servicio social de la Facultad de Arquitectura de la UNAM utilizando la metodología SPIRA y aquí viene la otra parte aquí hay un poquito el esquema de cómo fluyen también las responsabilidades y corresponsabilidades dentro de los actores ¿no? como que es muy importante tenerlo claro ¿no? qué actor va a ser cada cosa y cómo empiezan a fluir ¿no? aquí a ti te toca hacer esto a mí me toca hacer esto yo soy encargado de esto aquí pues ya quedó bonito yo lo tengo el lápiz pues un disparate de flechas ¿no? ya después de pasarlo a limpio y esto ya es un poco el laboratorio aquí también no alcanzaba el dinero para todo aunque tres millones suenan muchísimo tres millones no son nada en una obra entonces parte de todo lo construyó la comunidad y se decidió enseñarle a la comunidad hacer por ejemplo pavimentos impermeabilizaciones y lámparas que también son cosas que pueden servirles en conocimiento para sus casas y se hizo con talleres donde los alumnos les enseñaron a hacer los procesos constructivos y luego ellos mismos se elaboraron aquí están los talleres ellos mismos elaboraron los pavimentos aquí los estamos viendo elaborando los pavimentos en el panteón ellos mismos los diseñaron y los elaboraron en faenas allí en Xochimilco se llaman faenas pues que hicieron con vidrios entonces tuvimos que reunir muchas botellas de vidrios de botellas de estas bebidas alcohólicas azules claro mis alumnos están felices porque tomaron por mucho tiempo estas bebidas para luego romperlas y y llevarlas ¿no? y pues de conclusión tenemos que esto de alguna manera se visualiza el tiempo el mantenimiento el desgaste hay identidad ¿no? se genera identidad entre todos los actores por eso los proyectos se vuelven a largo plazo porque luego además ya dejas la red instaurada y ellos son capaces después de generar más proyectos sin que otra persona los esté supervisando ¿no? ya como aprendieron cómo funciona ellos mismos después se reúnen y hay toca hacer las sillas y ya saben el proceso cómo funciona entonces vamos a hacer esto vamos a hacer aquello les dejas una valoración pluriactoral o sea tiene una valoración pluriactoral una pertenencia un arraigo empiezas a generar cultura y a rescatar las culturas del lugar hay sostenibilidad económica porque por lo general empiezas a generar trabajo entre ellos les enseñas también cosas o sea aprendes de ellos pero también ellos aprenden de todos los que acompañan los procesos ¿no? como en el caso de Xochimilco aprendieron a hacer pavimentos las señoras sobre todos ¿no? y impermeabilizantes y lámparas ¿no? ya una hasta puso un negocio de lámparas en su casa porque además utilizamos tejas que retiramos del mismo panteón y empezaron ellas las pintaron y generaron sus propias lámparas y pues empezaron a generar inclusive un negocio ¿no? y pues ya si a alguna se le daña el pavimento tiene que impermeabilizar ya no va a tener que contratar a nadie que la impermeabilice porque ellas ya saben impermeabilizar ¿no? y hay una sostenibilidad social o sea estos no son proyectos sostenibles ambientalmente sino sostenibles socialmente y económicamente y pues chinga que es esto gracias en en Muisca esto y estos es a la red de expertos que pertenezco que pertenezco que es del SDCN México que es como un brazo de la ONU son los encargados de que los objetivos de la todo este proyecto me llevó a ser experta del SDCN México que son los encargados de que los objetivos de la agenda 2030 se cumplan aquí en México este es el colectivo que funde a partir de todo esto y pues mis correos electrónicos muchas gracias y pues de las ventajas que tiene la metodología es que es cuantificable si vieron todo se puede medir todo se puede cuantificar inclusive a futuro los proyectos se pueden medir por los ejes o sea si funcionó en este eje no funciona en este eje hay que mejorarlo en este eje no entonces se pueden volver a retomar por los ejes no entonces eso creo que lo que el SDCN México aplaudió y retomó de la metodología no que les pareció muy interesante que lo hice medible y ese fue el objetivo principal que me planteé cuando pasó lo del sismo no en el proceso de digamos que de de reconstrucción del sismo todo el mundo hacía de todo y nadie ahorita sabe que se hizo y a dónde se fue el dinero y qué pasó con las casas y todo porque no hay procesos de medición de nada ¿no? y entonces fue mi mayor objetivo era que todo fuera medible tenemos preguntas ¿sí? de este lado ¿podría hablar? no es que estamos grabando sí adelante gracias este en ese sentido justamente le quería preguntar doctora si para ya ves que para los ODS la agenda 2030 pues hay hay indicadores hay criterios hay índices ¿no? en el caso de de su metodología nos podría por favor ampliar un poquito la información de 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 por ejemplo lo que es inclusivo ¿cómo cómo lo medimos? o sea ¿cómo se utilizó índices indicadores o criterios para poder medir qué tan inclusivo era ¿no? y en la parte de de este del la R la R ¿a qué correspondía? perdón a resiliente ah resiliente esa también ¿cómo? por ejemplo lo inclusivo y lo resiliente ¿cómo lo medimos? ¿cómo sabemos? es que digamos que en en el nombre solo es el nombre realmente cuando tú empiezas a utilizar la metodología depende de tú cómo definas estos ejes que vas a tomar la inclusión depende de tú cómo la definas y de los ejes que tú o los ODS que tú retomas la palabra inclusiva es muy amplia pero entonces tú tienes que tomar los ODS y decir bueno voy a ser inclusiva en estos factores y esto es lo que yo voy a tomar como inclusividad ¿no? muchas personas cuando hablan de inclusividad solo hablan de acceso universal ¿no? de personas con discapacidad o ahorita el tema de género pero eso no es ser inclusivo ¿no? o personas de la tercera edad depende de tú cómo tomes el eje y eso lo tienes que definir desde el primer paso en el momento en que tú definas los ejes es donde tú empiezas a clarificar yo me estoy basando el eje de inclusión en estos sentidos por ejemplo la calidad de vida también es un tema súper amplio ¿no? la calidad de vida la voy a tomar o la voy a definir de esta manera por eso la definición que yo les mostré de ahí parte todo cuando tú empiezas a armar la definición ahí es donde empieza a partir la base de datos y cuando empiezas a definir también empiezas a tomar los objetivos de la agenda 2030 mi subobjetivo es este ¿no? yo voy a basarme en esto entonces tú eres el que define cómo va a ser la inclusión no es la palabra es cómo tú la definas entonces digamos que tú puedes retomar inclusión como acceso universal que para mí es la manera menos adecuada pero pues hay muchas personas que le van a eso porque es la manera menos adecuada porque sólo el 1% de la población tiene discapacidad ¿no? o género que ahorita pues está tan de boga ¿no? pero son cosas de moda ¿cuánto va a durar esa parte? y el parque ¿cuánto va a durar? ¿no? pero eso depende del giro que tú le quieras dar ¿no? entonces por ejemplo aquí el dato de la inclusión era incluir a la población y a lo que ella quisiera por eso era tan importante los datos que ellos dieran ¿no? ¿y qué pasó? pues que el dato dio personas de la tercera edad y sí ahí sí se volvió un factor importante la discapacidad porque la tercera edad viene con problemas de movilidad entonces ahí sí se volvió un dato importante la accesibilidad universal entonces sí se llenó el diseño del parque con rampas porque además el terreno donde está el parque tiene un montón de desnivel entonces se llenó con rampas porque la población que iba a utilizar el parque eran personas de la tercera edad ¿no? entonces ahí ya se volvió un elemento importante pero lo importante es la definición de los ejes y tú cómo definas el eje para empezar a generar la base de datos no la palabra ni lo que tú te imagines de la palabra es como tú vas a definir la palabra gracias no si te aclaré la duda es que a veces hablo de más yo también tengo una pregunta sobre los indicadores bueno muchas gracias por la presentación me parece muy interesante toda la metodología y cómo se puede aplicar pero tengo duda también sobre los indicadores y pensando en cómo medir los resultados cómo se llegan esos indicadores se llegan por medio también de involucrar a la comunidad o sea la comunidad también está involucrada en determinar estos indicadores porque hay otras metodologías en las que sí se hace y si sí se hace sí me gustaría saber cómo cómo los cómo lo hacen o sea tienen así como el menú de los ODS y dicen bueno hay que tomar esto no realmente digamos que en sí nosotros por ejemplo en este ahorita por ejemplo en el panteón sí la comunidad llevó la batuta las que dirigen digamos el comité del panteón son mujeres con ellas definimos los ejes entonces nosotros bueno en el caso yo y estas mujeres definimos los ejes y definimos las preguntas y lo que íbamos a trabajar ¿no? en el caso de Sonora lo trabajé con los arquitectos que iban a llevar el diseño que estaban trabajando para el gobernador de Sonora en el caso de Atizapán lo trabajé con el secretario de obras y su equipo ¿no? entonces digamos que siempre he trabajado con el que lleva la batuta y luego ya involucramos a los demás actores pero ya con los ejes definidos ¿no? y ya si ellos se hacen partícipes de todo el proceso ya si ven después ellos con ellos se alinea se hace alineación del lenguaje pero ya las preguntas inclusive la base de datos y todo ya está armado ¿no? ellos ya participan en el resto del programa ¿no? inclusive por ejemplo en Atizapán que bueno en San Gregorio en Xochimilco me tocó darle todo un curso de inducción a los alumnos que trabajaron con nosotros que nos hicieron el apoyo para que pudieran llevar los talleres ¿no? en el caso de de Atizapán me tocó darle primero la inducción o el curso al equipo más cercano a la que sobre todo a las cuatro personas que estuvieron siempre generando todo primero explicarles la metodología y con ellos ya generé los ejes ¿no? y generé la base de datos generamos la encuesta ellos ya tenían una encuesta y la encuesta pues les dije esta encuesta no sirve porque ¿para qué hacen esta encuesta si no les va a generar ninguna base de datos? o sea esto es una encuesta cualquiera van a reunir 400 encuestas y esta encuesta no les va a servir para diseñar nada lo que ustedes necesitan es una encuesta que les genere resultados certeros que además después se les va a convertir en que si alguien les llega a decir algo aquí están los datos que ustedes mismos dieron pero unos datos que vayan para alguna parte ¿no? volvimos les di la inducción volvimos a reestructurar todo generamos los ejes y a partir de los ejes generamos las preguntas inclusive la encuesta viene marcada o viene el eje dice calidad de vida y luego vienen las preguntas y viene una explicación de tres renglones del eje para que las personas sepan también de qué se trata ¿no? y al principio de la encuesta dice por qué se hace la encuesta ¿no? o sea que son espacios públicos porque necesitamos su apoyo y demás y luego cuando se fueron a hacer los talleres como lo hicimos con personas de la Secretaría de Obras porque no había más personal todo el mundo cree que el gobierno pues tiene un montón de recursos no, en realidad no tiene nada de recursos entonces me dijo no, pues es que el taller los van a hacer los de obras también me tocó hacerles un curso de inducción y enseñarles a hacer el taller y cómo hacerles las preguntas que no era llegar con las preguntas y que así tal cual como si les estuvieran haciendo una encuesta no, que eran diez preguntas base pero que ellos no tenían que hacer las diez preguntas que podían hacer cinco preguntas tres preguntas que era de manera didáctica el material didáctico que iban a tener a mano que eran unos stickers que lo iban a tener que ir pegando en el mapa que tenían que ayudar a las personas a pegarlos o sea, me tocó darles una inducción de un mediodía completo para decirles mira, y esta pregunta la puedes hacer así es como conversando jugando con ellos ¿no? cómo iban a estar las mesas distribuidas en qué lugar íbamos a trabajar cómo iba a ser el juego con ellos inclusive iban a haber premios a las personas que pasaran por las diez mesas ¿no? si reunían como un pasaporte donde iban a llenando sellitos o sea porque el taller no puede hacer así de ay no sino que ellos también se tenían que divertir ¿no? entonces como toda esta inducción se les dio también y también me tocó explicarles la metodología y de qué se trataba y por qué iban a hacer esas preguntas y para dónde iban esas preguntas ¿no? y ahorita en este momento pues todos supieron lo que hicieron porque si no sabes para dónde vas pues no tiene ningún sentido llegas allá y dices bueno pues solo voy a hacer estas preguntas y me voy ¿no? todos tienen que estar como involucrados ¿no? y la verdad el documento ahorita final quedó un documento muy bonito que se llama Nuestro Parque y que tiene un montón de imágenes y tienen todas estas pero es muy muy lo interesante es que desde el principio puedas armar una base de datos y esa base de datos se dé un resultado efectivo ¿qué pasaba con el diseño participativo? ¿qué me pasó a mí en el sismo? que el diseño participativo era ir a hablar con las personas y preguntarles qué querían pero realmente todo era así como sin que fuera cuantitativo todo era cualitativo ¿no? a la percepción y yo decía pero esto no es posible o sea ¿a qué hora vas a demostrar que en realidad te dijeron eso? que lo puedas medir que puedas comprobar o sea no puede ser posible que siempre cuando se trabaja con la comunidad todo sea así ¿no? a lo que yo pueda percibir a lo que los demás puedan percibir y que no puedas medir nada y que nada sea tangible tiene que haber una manera de que las cosas se vuelvan tangibles y medibles ¿no? entonces esto realmente es algo que me llevó a reflexionar y cómo hacer todo medible entonces realmente los ejes sí sí tienen esta como sustancia ¿no? Sí sí me parece interesante porque bueno como que a mí me preocupa mucho el que sí venga todo como desde abajo ¿no? entonces había como ciertas partes de la metodología que siento que pueden estar como predisponiendo sesgando hacia un lugar entonces no sé por ejemplo en la parte de la calidad de vida no sé si nos puedes explicar un poco más cómo funcionaban estas imágenes las imágenes ya las traías tú y ellos las iban las imágenes digamos que las traíamos nosotros pero también les permitíamos a ellos que pusieran también demás con palabras ¿no? las imágenes eran como un disparador inclusive me sorprendió porque también veníamos con una palabra que era autoproducción y yo pensaba que iban a poner casas autoconstruidas o algo así no nos pusieron granjas entonces a veces te sorprendes de los resultados que puedes obtener ¿no? la idea de las imágenes es como para encenderlos y entonces solo funcionan como disparadores ok ¿no? sí porque pensaba bueno si están limitados a ciertas imágenes no porque están las imágenes pero también pueden utilizar los marcadores y escribir palabras y a la final ellos definen o sea ellos tienen un espacio para definir o hacer su definición las imágenes solo les sirven como ayuda ¿no? ok muy bien bueno muchas gracias gracias por tu presentación Paola mi duda va un poco sobre la cronología de tus proyectos ¿cuál fue primero? ¿cuál es el último? ¿y si ha habido ajustes o mejoras en cada uno de ellos? claro que sí el primer bueno ahorita mostré tres en realidad he hecho muchos proyectos con la metodología el primero fue un proyecto de reconstrucción y fue enfocado hacia la vivienda con una encuesta que se llamaba 2030 enfocado hacia muy particularmente hacia cosas de la vivienda con eso sí con los ejes que venían de la del espira o sea con las iniciales del espira bajo esos ejes y sí se ha mejorado o sea cada vez que la hago pues viene una retroalimentación ¿no? ahorita creo que está como en un punto muy lindo porque ya ha pasado por mucho por muchas mejoras ¿no? y pero la primera pues fue todo de pegarse contra las paredes y decir bueno al principio no había base de datos o sea al principio hacíamos la encuesta y trabajábamos con las personas y les ayudamos a buscar sus créditos y todo y luego dije bueno pues ¿qué hacemos con estas encuestas? y fue cuando generamos la primera base de datos con un economista las generé ¿no? ya el segundo proyecto fue también de vivienda y ya generamos la primera base de datos y ya empezamos a decir bueno es que estas casas mira tantas casas que tienen estos problemas respecto a su piso respecto a su sistema hidráulico entonces empezamos a detectar que las bases de datos eran muy útiles y luego lo de los ejes no los todavía no nos caía lo de los ejes lo de los ejes surgió ya a partir de el proyecto de Xochimilco o sea si se ha ido afinando a partir de la experiencia yo creo que uno nunca debe dejar de progresar las cosas a partir de las experiencias es muy importante la reflexión a partir de las experiencias ok y otra pregunta es que si bien entiendo tu trabajo es como orquestadora ¿no? de de toda esta del diseño y de toda esta metodología es decir ¿trabajas individualmente o en equipo y realmente ¿cuál es tu intervención en los proyectos? es como mi duda un poco que no me queda todavía si he sido como siempre gestora y siempre intervengo en todos los proyectos al 100 o sea siempre estoy ahí y en todos he intervenido en todas las fases del proyecto desde que inicia el proyecto hasta que se termina el proyecto son mis hijos o sea estoy desde que se conciben hasta que hasta que está el parto y siguen después porque luego voy y los visito porque no sé hay que estar en el crecimiento también no los puedo abandonar ahorita tengo que ir a medir qué fue lo que pasó con los ejes lo que te digo ¿no? o sea hay que ir siguiendo para ver en qué eje faltó porque es el proceso también sino no tendría gracia de que se generara todo esto hay que ver después del nacimiento qué pasa con los hijos todavía no ha llegado esa etapa porque todo esto es muy reciente pero pues va a tocar hacer el seguimiento y evaluar también qué fue lo que pasó con los ejes bueno yo tengo una pregunta mencionaste que esta metodología pues se puede aplicar a diferentes sectores me surgió la duda en la parte educativa por ejemplo si se puede aplicar para mejoras de los espacios universitarios por ejemplo aquí tenemos la universidad al menos aquí en el centro se incentiva o se motiva a los chicos a que participen por tener un poco más sustentable el espacio sobre todo esta parte de reforestación pero igual no es como la participación y no es un problema único de aquí sino puede ser de toda la universidad no sé si lo has aplicado en alguna institución educativa o planes a futuros o si se podría pues no lo he aplicado en ninguna institución educativa te digo que lo he aplicado para vivienda no solo en reconstrucción sino también para programas de vivienda sobre todo de mujeres me ha tocado en programas de frontera con infonavit lo he aplicado mucho para espacios públicos que es de lo que me ha tocado últimamente y para una campaña política que fue algo así como que me hicieron el planteamiento y yo dije pues hagámoslo y definimos los ejes y todo y funcionó súper bien ¿no? ¿Puedes saber de quién? era de de alguien para la alcaldía Álvaro Obregón en la Ciudad de México en el periodo anterior no ganó pero se utilizó la metodología y si logré llevarla a cabo ¿no? que eso fue algo muy sorpresivo es que es muy fácil porque como es por ejes entonces sí se puede aplicar pero sí se puede hacer o sea sí te puedo garantizar que sí se puede hacer el asunto es definir los ejes ¿no? o sea sí se necesita una claridad mental para saber hacia dónde quieres ir o sea si tú sabes para dónde quieres ir la hiciste si tu claridad mental no está para dónde quieres ir ahí es donde empiezan las complicaciones ¿no? con todos los que he trabajado sí ha existido esa claridad mental ¿no? y bueno cuando no ha existido y yo he tenido la oportunidad de tener esa claridad mental lo puedo hacer el asunto es que si alguna vez no tengo la claridad mental es complicado ¿no? porque sí hay que saber para dónde vas qué es lo que quieres obtener porque ahorita me planteaste pero en lo que me planteaste me planteaste muchas cosas entonces está complicado el asunto necesitas claridad en lo que quieres quieres hacer ¿no? o sea la parte ambiental es bastante amplia pero no sé qué quieras lograr ¿no? si quieras lograr una reforestación o por ejemplo cuando tuvimos la reunión virtual hablaban del agua pero el tema del agua también es súper amplio entonces tienes que enfocarte muy bien en lo que quieres lograr ok más definido entonces como lo que hablábamos la inclusión es un tema muy amplio tienes que enfocarte en lo que quieres lograr respecto a la inclusión o respecto a la calidad de vida el tema de la calidad de vida también es muy amplio tienes que enfocarte súper bien para poder o sea no puedes lograr todo en un solo proyecto ok tienes que enfocarte bien en lo que quieres lograr y si te enfocas bien en eso lo vas a lograr más estable ¿alguien más que tenga una participación pregunta comentario o me permito yo tener bueno bueno primeramente agradecerte Paola gracias por venir por el esfuerzo que nos costó en llegar a mí me parece bien interesante lo que estás haciendo principalmente porque tú lo estás viendo desde la parte práctica o sea nosotros trabajamos con modelos teóricos o con experimentación generalmente y estamos más involucrados o viéndolo desde procesos cognitivos procesos conductuales o diseñando también tipos de metodologías o diseños de instrumentos para medir entonces a mí me parece que lo interesante de tu proyecto es que justo lo estás haciendo desde la parte aplicada y me parece que esta cuestión desde tu experiencia porque tú ya trabajas como con gente que está haciendo las cosas y que parece muy alejado a lo que nosotros a veces hacemos porque a veces nosotros estamos con una parte muy teórica o experimental entonces me parece que esta especie de conjetura sería muy interesante justo para y te lo he comentado me parece que tu metodología tiene alcances pero hay que hacer muchos ajustes y específicamente a mí un poco a lo que decía el doctor Jorge en temas de medición en temas de estructuras conceptuales más robustas en donde caiga mejor toda esta agenda y me parece que tendríamos una metodología mucho más robusta en ese sentido creo que que bueno que vienes y que bueno que nos compartes justo del otro lado nosotros nosotros no tenemos la experiencia de trabajar con gobiernos y supongo que debe ser muy difícil tener al jefe aquí el que quiere resultados al que quiere gastarse un presupuesto lo hemos platicado de manera personal pero a todo el colectivo que si el arquitecto no quiere que si el jefe de obra ya se enojó que si vaya lo que tú estás haciendo si es ponerle orden a algo que es muy caótico y que regularmente no piensa en esta otra parte de tener un algo que nos permita tener robustez métodos datos etcétera entonces te agradezco mucho esto sin embargo digamos que como yo tengo también este perfil académico esto no salió tampoco así de no más de la experiencia o sea si de alguna manera también viene cargada de esta parte académica yo siempre he dicho que la academia y la parte profesional tienen que ir mezcladas y desde luego si viene cargada sobre todo siempre se me va el nombre de un teórico colombiano que fue el que generó la facultad de antropología allá en Colombia que trabaja una metodología que se llama IAP esto que sobre todo de trabajo con las comunidades que es el gestor de la palabra sentipensante y él maneja una metodología esa fue mira esa fue toda como mi base teórica para yo empezar a trabajar con la gente si es muy complicado trabajar con todos los actores o sea si es una cosa completamente desgastante ponerte de acuerdo con la comunidad y que la comunidad se ponga de acuerdo con el gobierno porque la comunidad odia al gobierno ¿no? o sea si los odian y entonces yo no quiero hablar con el gobierno entonces tienes que decirle oye mira es que el gobierno es el que tiene algo de dinero entonces hay que hablar con ellos o sea no hay que verlos como sus enemigos si estar en el medio es complicado ¿no? y definitivamente digamos que los ejes también te ayudan para eso ¿no? o sea como para decirles mira o sea aquí está vamos a trabajar por estas cosas si es algo complicado ¿no? pero de alguna manera tenemos que sentarnos todos en el mismo espacio y hablar y trabajar porque si no pues no salimos ¿no? y luego me ha pasado con las instituciones académicas que son así súper teóricos ¿no? y entonces quieren llegan y es que así se hace y yo no pues así dice el libro pero es que así no funciona en la vida real o sea no así no le podemos hacer ¿no? mira aquí mira hasta la comunidad aquí peleando al gobierno diciendo que no quiere aceptar a la comunidad a la comunidad no así no funciona o sea así dice el teórico pero es que así lo escribió pero así no va a funcionar y además ese teórico es de Barcelona y en Barcelona funcionan las cosas distinto y aquí estamos en México y en México funcionan de otra manera ¿no? entonces de alguna manera si hay como esta mezcla de cosas entonces si estar en el medio por eso me defino como gestora en realidad me ha tocado ser como gestora y estar en el medio de todo ¿no? por eso tampoco puedes dejar el trabajo abandonado porque si te vas todo como que se viene abajo ahí tienes que estar en el medio de todo ¿no? y hablar bonito con todos y negociar con todos ¿no? volverte el centro de todo ¿no? y que todos como que puedan fluir es una cuestión de energías todo fluya con energías disculpe ¿cómo en este caso entra con la comunidad rompiendo con eso de cultura o sea ¿cómo es que se adapta a ellos para poder entrar y que la acepten también o sea que acepten ese apoyo por parte de ustedes entonces este ¿de qué manera lo hace? porque pues también la comunidad a veces no tiene no se presta el tiempo para para esas cosas entonces bueno en Xochimilco entré desde la comunidad y más bien fui a buscar desde la comunidad a los demás ¿no? en Atizapán que entré por ejemplo desde gobierno siempre vas con la bandera de decirles mira o sea si estoy trabajando desde gobierno pero es que yo estoy con ellos pero no vengo con lo que ellos quieren sino con lo que ustedes quieren y siempre tienes que ser su oído o sea estás trabajando con ellos trabaja para ellos pero no son ellos y eso es lo que tienes que hacerle entender a las personas o sea y es muy importante ser el psicólogo de todos es que te vuelves el psicólogo o sea siempre por ejemplo yo a mis alumnos de arquitectura les digo que un buen arquitecto es el psicólogo del hábitat ¿no? o sea tienes que volverte el psicólogo de los a los que les estás construyendo su hábitat o sea tú no estás construyendo para ti ni diseñando para ti eso es un problema que tenemos muchos los arquitectos creemos que estamos construyendo para nosotros no, no es para nosotros y a mí me pasó mucho tiempo cada vez que le diseñaba una casa a alguien diseñaba la casa de mis sueños pero no era para mí la casa y es difícil salirse de ese papel y volverse el psicoanalista de la otra persona empezar a escuchar a la otra persona entonces tienes que volverte no y tienes que hablar tú poco tienes que dejarte de ser el protagonista en las dimensiones que les mostré la dimensión individual es que todos queremos ser el protagonista algo muy importante es dejar de ser el protagonista cuando tú dejas de ser el protagonista todo el mundo empieza a venirte a contar las cosas yo odio que me digan arquitecta entonces cuando la comunidad se acerca y me dice arquitecta digo no o sea soy Paola porque simplemente soy una ciudadana del mundo en Xochimilco nadie me dice arquitecta porque en el sismo les decía cuando empiece a construir casas por favor dígame en arquitecta o sea llevo aquí un año y no he podido construir una casa o sea ya no me digan arquitecta por favor ustedes me dicen arquitecta y no merezco que me llamen arquitecta no lo merezco dígame en Paola y por lo general siempre me presento como Paola jamás me presento como arquitecta y eso como que les quita una barrera con las personas cuando tú llegas y les dices soy la arquitecta soy la maestra o soy la doctora ya estás poniendo como una barrera cuando te llegas y te presentas ay mira soy Paola y vengo aquí porque quiero escucharlos vamos a hacer el proyecto ya les quitas una barrera y entonces empiezan a darte quejas es que el gobierno ya vinieron y no sé qué solo los escuchas o sea no les vas a decir no yo vengo a solucionarles la vida tampoco porque no hay que prometer como político ¿no? solo los escuchas y dices bueno ahorita ya vamos a trabajar un taller a ver si podemos llegar a una solución para esto pero nada más o sea ni les da la razón a los unos ni a los otros solo los escuchas y los dejas que se desahogue en la hora completa que es que ya vinieron y no nos hicieron y no sé qué y aquí hay un grupo porque además también los vecinos se pelean ¿no? y el otro grupo de vecinos que no sé qué que vino los escuchas ahí todo el rato si son señoras por ejemplo en la tercera edad les agarras la mano que sientan que tú les das confianza y les puedes agarrar la mano señora y yo no está cansada vamos a sentarnos aquí en las bancas o sea todo eso como que les empiezas a dar cierta confianza ¿no? y cómo se llama y no sé qué y luego te empiezan a contar la historia de la colonia y tú los escuchas señora mira los voy a llevar a esta mesa que es la mesa histórica para que le cuente está muy interesante lo que me está contando ya le van a resolver o sea pero los dejas hablar tienes que ser psicólogo tengo espíritu de psicólogo muy bien si no tenemos ninguna otra pregunta vamos a ver ah si tenemos otra pregunta levanten la mano yo le pregunto que o sea por ejemplo usted dijo que hacía preguntas como cerradas por lo mismo de que no fueran cualitativas y fueran cuantitativas hay dos tipos de preguntas trabajo las dos tipos de preguntas pero al momento de determinar como que en su propio estudio de o sea para que pueda obtener resultados para proyectos posteriores por así decirlo este cómo es que al final realmente obtiene un proyecto si se supone que usted mencionó que la mayoría de personas como que buscan ser protagonistas y entonces cómo es que llegan de cierta forma a tener como una idea ya final en donde el gobierno y las personas sí estén conformes esto porque digamos por ejemplo en esta base de datos de Atizapán la encuesta que se hizo virtual desde luego tienen que ser preguntas muy cerradas ¿no? porque y habían como tres preguntas abiertas ¿no? pero la mayoría de preguntas y en los talleres que son mapeos comunitarios son preguntas más abiertas pero igual también se pueden cuatificar ¿no? o sea ya pero son preguntas más abiertas donde le das la oportunidad a las personas que ellos hablen un poco más y cuenten más historias porque estás ahí de frente con ellos ¿no? y tú igual estás llevando el registro y grabando todo ¿no? y en las encuestas que se hacen en internet sí son preguntas un poco más cerradas pero igual también puedes medir los mapeos comunitarios porque también van lanzando datos ¿no? son estas calles son aquellas hay los robos son de este tipo ¿no? son a mano armada o son con violencia sin armas o sea todo pero te van platicando de mala historia ¿no? o sea ya ya empiezas a reunir otro tipo de información bueno pues a nombre de el centro de investigación en ciencias cognitivas le vamos a brindar este reconocimiento a la arquitecta a la ciudadana a la la del enciso pues por esta interesante charla y pues muchas gracias les pido un aplauso por favor y a ustedes muchas gracias por asistir que bueno ver caras nuevas por aquí bienvenidos siempre que quieran este es su centro ¿vale? gracias